La Teniente Alcalde Delegada de Igualdad y Bienestar Social, Paula Aconesa, junto al Concejal Delegada de Playas, Ángel Martínez, supervisaban el servicio de acceso a las playas para las personas dependientes y de movilidad reducida en el rinconcillo, un programa que facilita traslados a la playa gracias a la colaboración de Cruz Roja y que permite a personas mayores o con dificultades de movilidad disfrutar de un día de playa. Tenemos también a disposición de las personas que tienen movilidad reducida los vehículos anfibios y las muletas que las ponemos a disposición para hacer más amable la playa para aquellas personas que tienen una movilidad reducida, tanto por parte de la Delegación de Asuntos Sociales como para nosotros de playa y para el consistorio en general, pues tener esa sensibilidad con estas personas que tienen una movilidad reducida, pues para nosotros es de una gran importancia y le ponemos todo el interés para que puedan disfrutar al igual que otras personas. La Teniente Alcalde de Igualdad y Bienestar Social ha señalado que son los propios usuarios los que solicitan acceder a este programa y es la empresa la que lo comunica a la Delegación dando la posibilidad de disfrutar en verano de las playas de la ciudad. Vienen todos los martes y jueves y la verdad que por la mañana pues echan un día diferente, se pueden bañar, usar las instalaciones municipales, tomar el fresco, la cosa es sacarle de esa rutina y que ellos también puedan tener un verano lo más feliz posible. Esta iniciativa, disponible cada martes y jueves en horario de mañana, fue promovida por el actual equipo de gobierno y se desarrolla por noveno año consecutivo.